Río Río Con un traje verde, verde, verde que semblaba de frío, frío, frío Y su mamá zapa, zapa, zapa le decía a su hijo, hijo, hijo Que tenía un amigo, 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 se llamaba Jesús, Jesús Este era un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, río, río Con un traje verde, verde, verde que semblaba de frío, frío, frío Y su mamá zapa, zapa, zapa le decía a su hijo, hijo, hijo Que tenía un amigo, 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 se llamaba Jesús, Jesús Este era un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, río, río Con un traje verde, verde, verde que semblaba de frío, frío, frío Y su mamá zapa, zapa, zapa le decía a su hijo, hijo, hijo Que tenía un amigo, 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 se llamaba Jesús, Jesús Este era un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, río, río Con un traje verde, verde, verde que semblaba de frío, frío, frío Y su mamá zapa, zapa, zapa le decía a su hijo, hijo, hijo Que tenía un amigo, 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 se llamaba Jesús, Jesús Este era un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, río, río Con un traje verde, verde, verde que semblaba de frío, frío, frío Y su mamá zapa, zapa, zapa le decía a su hijo, hijo, hijo Que tenía un amigo, 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 se llamaba Jesús, Jesús ¡Bravo!